El nombre sea de Dios. Vámonos. Cuando me dio la diabetes a mí, acudí al médico y me dijo ¿Sabía usted? Dice que ya usted pertenece al club de los diabéticos. Mi menú era chatarra. A lo mejor una torta de tamal, un café, un atol. A lo mejor me tomaba yo tres, cuatro cocas al día. ¿Qué debería ser hecho contra lo que los nutricionistas llaman ahora la colonización de coca de las dietas? Me impacta mucho y sobre todo más ahora ver cómo las mujeres indígenas le están dando refresco a los bebés. Esto es criminal. Porque no se trata de un beneficio a la población, sino precisamente de promover un mayor consumo en la población indígena. Lo primero que me dio fue una imputación del dedo. Para que te des una idea de lo que pasa, cada 30 segundos a alguien le amputan una pierna en el mundo por complicaciones de diabetes. Tráigase la sierra de una vez, le dije, ¿por qué? No, le digo, el que estoy sufriendo soy yo. Nada más las diálisis que requiere la población se llevaría el 80% del presupuesto del Seguro Popular en este momento. Ponte abusada, porque siento que ahora sí, ya no, ya no, voy a salir de aquí. Yo tenía prácticamente una hora. Me modelizaban con memoria.